¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos! ¡Vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. ¡Ah, misterio! ¿Adivina, adivinador? ¡Yo lo sé! Me aburro. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Hay instalaciones, murales y esculturas? El arte no es. Solo la pintura. Cuadros, estatuas y cosas para grandes. Reinas, reyes y princesas con brillantes. ¡Hay belleza por todas partes! ¡Vamos de excursión al Museo de Bellas Artes! La asombrosa excursión de Zamba al Museo de Bellas Artes. Hoy, Benito Quinquela Martín. Y este, niños, es un cuadro pintado por Benito Quinquela Martín, un pintor argentino conocido por sus característicos cuadros de trabajadores del Puerto de la Boca. ¡Ah! ¡Síganme por aquí, niños! ¡Todos juntitos! ¡No se separen! ¡Tararará, tarará, tarará, tará, tará! Hmm. Elevadores a Pleno Sol. Mil novecientos cuarenta y cinco. Benito Quinquela Martín. ¡Wooow! ¡Qué lindo! ¡Wooow! ¡Bienito Quinquela Martín! ¡Benito Quinquela Martín! ¡Pintor argentino! ¿Qué pasa, Benito Quinquela Martín? ¿Vienen los realistas? No, Zamba. Afortunadamente los realistas se han ido hace mucho tiempo. ¡Ah! ¿Y entonces qué miraba? Observaba a los trabajadores del puerto. Me gusta pintarlos, porque yo también solía cargar cajas sobre los puentes como un equilibrista. ¿Te gustaría ver cómo se hace? ¡Sí! ¡Yujú! ¡Bienvenido al puerto de la boca, Zamba! Aquí crecí, trabajé y viví toda mi vida. Aquí me inspiro para pintar casi todos mis cuadros. ¿Y estos son los equilibristas? Ajá. Así me gusta llamar a los trabajadores que cargan y descargan los barcos a mano. Cada vez que llega un barco, ¡haz trabajar! ¡A la carga! ¡Uy! ¡No! Bueno, eso solía suceder, ¿no? ¿Querés saber uno de mis secretos, Zamba? ¡Sí, sí, sí, sí! Para pintar. No uso el pincel. Uso la espátula. ¿Y por qué? Bueno, es más rápido y me gusta como queda. De lejos parece perfecto, pero de cerca se notan los trazos. Como aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Me prometés no contarle a nadie mis secretos, Zamba? Sí, prometido Benito Quinquela Martín. ¿Y qué pasó después con el puerto de La Boca? Bueno, el puerto se trasladó al norte, dejó de funcionar y el barrio se puso muy triste. ¡Uuuh! Pero con mis amigos tuvimos una idea y pintamos las casas de colores. Ese lugar se llama Caminito. Y todavía tiene el espíritu y la alegría del puerto de aquellos tiempos. Tus cuadros también, Benito Quinquela Martín. Es cierto, Zamba. Mis cuadros también. ¡El asombroso mundo de Zamba!